El problema no es que el mundo esté de cabeza, sino que estás mirándolo al revés. Bienvenido al programa 90K, somos Tribus Team. Así que, nada, les vamos a compartir con el ánimo de que nuestra experiencia y nuestro proyecto de un grupo de 10 años te pueda servir para que te expliques, para que te expliques también lo puedes hacer. Y que acá los ministarios también van a gritar bastante demandas, así que yo voy a acabar esta parte con mi solicitud. Les voy a contar tres cosas, eso es para que se puedan identificar y que puedan, o sea, para que ustedes se puedan tomar de ahí. Les voy a contar, ¿por qué como médica, siendo ya médica, primero, por qué decidí hacer el negocio? ¿Por qué? Segundo, ¿qué aprendí en el proceso? Y tercero, ¿qué me ha dado el negocio? ¿Listo? Cuando yo volví a ir a que acaba de ser el lugar, y pues resulta que, pues yo y yo nos graduamos en el mismo colegio, pero luego la tarde, luego la mañana, pero, pues, me parece que... Sabía que lo haya visto alguna vez, pero nunca hablé con él, hubo una reunión de ex-alumnos, de ahí fue, yo a los 5 minutos dije, ¿este es? ¿De acuerdo? De cuando uno lo tiene claro, uno sabe. Dos días después, éramos novios. Y además, con un 10, hemos sido un 10, hombre, no sé quién es lo único en el mundo. Le pregunto, ¿qué haces? me dijo, no pues ya le iba a contar él, que yo he tenido muchos negocios trabaja desde un día y en esa época estaba quebrando muchos negocios cuando yo no me digo que quebramos yo no, pero aparte de eso que de una marquetería tengo otro negocio tengo otro negocio pero a veces fue dinario empresarial acompaña y me dijo, pues ya que es una persona que es el novia o no, entonces fue el novio entonces fui a un seminario así, igualito a este yo no entendí la primera parte, me pareció chévere la información pero en esta parte con las fotos, fue donde yo me entendí yo salí a la mirada de las fotos ¿por qué? porque dije, no entendí pero yo quiero en mi vida yo nunca había enseñado ¿por qué? porque somos cuatro hijos, papás profesores, pues, muy guapos hasta cuatro adelante, entonces sí lo costó a la pública, colegio público, universidad pública y solo había para el estudio y nada, o sea, todo un mérito entonces siempre hay que comparar o sea, estudio porque es lo único que les podemos dejar entonces nunca hay que ir a pasear la cine de la Santalia nada, yo no conocía ni Santalia o sea, nada, nada entonces toda la vida y eso de soñar es como pero cuando yo lo hago es como si me hubieran abierto otra realidad se puede ir a un mar se puede vivir así y a mí eso fue lo que me conectó empiezo a leer el sistema educativo y me enamoró el sistema educativo ¿sí? empiezo a leer la industria y me enamoró la industria entonces yo entendí que esto era como empezar a hacer otra carrera como empezar a hacer otra profesión entonces lo que normalmente hacemos los médicos yo decía que el internado especial es un internado especial en medicinas alternativas que lo terminé con Bayán estudié terapia plural e hizo otro montón de cosas entonces lo que normalmente hacemos los médicos cuando nos graduamos es trabajo tiempo ahorrar para hacer una especialización entonces digo bueno tengo dos opciones o sigo este camino o comienzo este negocio para vencer ¿sí? después de una cosa cuando yo estuve aquí en Anisales en estos semestres yo entré en depresión no sé si a uno le habrá pasado yo entré en síndrome depresivo y tuve que retirar tu semestre y le estoy a punto de agotar la acuaria pero lo que comienza usted no termina y le agradezco porque cuando es un ejercicio entonces cuando entré en el negocio yo le dije no confesé lo tengo que terminar no sabía cuánto tiempo que iba a tomar entonces dije listo yo voy a lanzar este negocio pero entendí que lo iba a hacer de forma profesional ¿cuál es la diferencia? que acá pues listo me graduo me especializo pero luego me dan un cartón y listo vaya a buscar empleo vaya a buscar empleo o un consultorio o un consultor particular todo eso pero entendí que hacía esto de forma profesional la graduación activa ya con libertad me da entiendo y a mí eso me da la idea de poder ejercer mi profesor por vocación a mí eso me da la idea de no tener jefa a mí eso me da la idea de poder dormir yo soy muy dormilona y cuando no corri me da un paro es que imagínate como se fue en la carrera yo lo meto por eso es una sensación de verdad es que yo no soy pues uno de los motivos que parece pocos pero era para poder acotarme a las 10 de la noche y acostarme a las 10 de la noche y levantarme a las 6 de la mañana porque si no o sea esos fines tenían el organismo socialmente no se mantenían parecía mejor es decir se me salían ranjitas cada vez que estaba con las muchachas entonces dije a mí eso fue lo que me enamoró por eso entré al negocio por eso no decidí hacer lo que es diferente la cosa es firmar la otra cosa es cuando se arranque yo les deseo a todos los que acaban de firmar que ojalá arranquen de una vez porque yo firmé a los 24 pero arranqué como los de los 10 entonces en ese proceso pues me animagué tuve consultorio particular se ha consultado a un silvio llegué al primer bebé ¿sí? y su única artillería de su entus y su única artillería de su entus de tres niños por eso le digo que fue un trañado ¿puedes llegar a primer bebé? ¿por qué? porque yo como pensé si lo estoy haciendo a veces si no puede resolver su parte económica pues puedo tener tres hijos porque siento que yo también mira cuántos hijos puede tener según eso porque si no alcanza ¿sí? entonces yo no y luego los dos van a poner a los tres y lo sé entonces pero llega un momento en que estamos no estamos haciendo esto con juicio y a usted le va a contar eso entonces montamos un negocio tradicional montamos entonces una panadería de un negocio de comida rápida al principio pues nos va bien pero llega un momento en que quebramos entonces quebramos entonces aquí me tocó salió a sábados consulta particular en el consultorio me tocó emplear lo que yo no quería hacer entre las gracias y el mujer hizo porque yo en mi consulta particular pues yo fui a un paciente y demoraba dos horas no importaba lo podía haber en dos horas pero ya en consulta eran 15 minutos o eran 20 minutos por paciente ¿quién se siente de los 22 mil de 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 mil entonces quebramos nuestro primer negocio se preguntaba quebramos nuestro negocio la panadería y la producción de las comidas rápidas y más adelante o sea después aquí en esa parte por eso que de verdad comencé a hacer eso ¿sí? porque no había más opción porque ya no la veía porque ya tenía tanto sistema encima que ya no me veía todo un día en el consultorio y ya no me veía haciendo que sucediera no me veía me refiero aprender a hacer eso pasar todo lo que tenía que pasar superar mis dedos pero llegamos a la mano porque yo no me veo todo el día en el consultorio atendiendo clientes para que esté mi negocio ¿sí? entonces comenzamos que de verdad decidí hacer el negocio por eso en mi proceso lo que más duro fue por el mes comentario fue mi proceso interno o sea mi misma parte de mi cliente o sea mi cocodrilo más grande fue el que yo mismo ¿sí? me acuerdo tanto sobre todo la parte comercial fue horrible mientras aprendí la parte comercial a mi industria pero en esa como fue muy duro ¿sí? porque de día consulte de noche vendiendo hogar ecológico me sentuvo ¿sí? entonces por eso decidí hacer el negocio ¿qué entendí en el proceso? entendí que la mayoría de los seres humanos todos tenemos una misión en la vida ¿sí? y yo veía muchos pacientes todos los días y la mayoría de las enfermedades están las personas están sumatizando desde una rica a son casos la gente está sumatizando y hay muchas depresiones en el día porque la gente está está en peligro por lo que está haciendo porque si de pronto yo tuve compañeros en la universidad que eran músicos o sea su vocación era ser músicos pero estudiaron medicina porque los papás querían que se vean a decir entonces ahora entiendo los de la universidad mantenían cubano mantenían cubano claro necesitaban un mensaje para ahorita lo entienden ¿sí? entendí que mucha gente que está sumatizando y que está enfermo con eso entendí que hay muchos hogares que se destinen con la parte económica ¿sí? miren nosotros en el proceso de negocio hemos tenido parejas o hogares que se han salvado gracias a ser heridos y sin adoptivos esposos que hace dos años estaban que se separaban ahorita nos dicen ya no vemos la vida de unos y de otros porque aprendieron a entenderse y a quererse hemos visto muchachos que han salido de las drogas hemos visto muchachos que han salido del foco entonces yo porque estudié medicina porque quería ayudar a la gente y aquí créanme que yo aquí estoy desarrollando un mensaje en la vida porque he visto personas que han tenido de la hipertensión que cura si se cura o que sea o digan que está de por vida se cura mi papá se curó una hipertensión a los 65 años y si se encuentro eso tiene 74 que ha escrito cuatro libros y dice un parquín de negocios ¿quién sabe cómo estaría su corazón en este momento? entendí que un ser humano para poder desarrollar su parte de la autovidencia primero tiene que solucionar la supervivencia entendí que qué rico poder hacer lo mío si me gusta mi carrera en mi profesión si quiero ser abogado hacerlo por vocación ¿no? porque tengo que decirlo ¿sí? entonces eso es el proceso ¿qué me ha dado de negocio? primero me ha dado tranquilidad me ha dado levantarme porque ya es porque tengo que llevar a los niños al colegio pero si quiero me vuelvo y me apuesto a dormir otra vez ¿sí? o sea me ha dado tiempo de cantidad me ha dado tranquilidad me ha dado esperanza miren nuestros hijos en este momento tienen 10 años y medio 9 años y 7 años y medio ¿sí? nacieron dentro del negocio cuando arrancamos el negocio mayor tenía 6 meses cuando calificamos oro o sea fumamos hoy es tiempo calificamos oro a las 12 de la noche 5 horas después nació segunda por eso no se guardean la fecha y cuando tenía la niña calificamos un niño ¿sí? pero entonces ¿por qué? porque yo lo decidí así porque ellos han sido un hijo para hacer el negocio no han sido mismos y en este momento tenemos sueños garantísimos pero en parte es para o sea mi mundo son ellos ¿sí? ¿qué nada de negocio? respiren tranquilos respiren profundo a ver quiero que respire mucho ¿cómo se quiera? imagínate que tienen que esos o sea que esos rojos esos rojos en el banco se eliminan y que ahora tienen mucho dinero ahora respiren profundamente imagínense que los bancos nos están llamando alguno va a estar durmiendo cada tres horas con un bebé despertándose tarde es una preocupación por deudas eso eso les puede dar el negocio y el negocio es una libertad estar tiempo en familia cuando entra el negocio yo les tengo viajar porque pues como nunca lo había hecho no había lo que uno no ha hecho como que no lo extraña en el primer año que corrimos para poder hacer el platillo fundador porque necesitamos pagar 60 millones de euros en bancos en botas a botas en fundaciones con todos los tres años que tenía pues teníamos que hacer eso el primer año y llegar al primer día y conocer la información y yo lo que o sea y a mí eso no lo extrañaba pero ya cuando ustedes empiezan a rellenar con algo y crean que ustedes quieren seguir llamando con algo ¿sí? llevar la tranquilidad y la esperanza de poder ayudar a otras personas a veces ustedes pueden retirar sus papás decir ya no trabajen más tienen una presión y ahora en adelante te doy todo ¿sí? ¿les gustaría vivir esa vida? bueno entonces los voy a dejar con Wilson porque él cuenta un poquito no él cuenta más secuencial yo lo cuento así los voy a dejar con Wilson y sobre todo él va a mostrar también la parte de las fotos porque créanme que es un servicio o sea es un pequeño extraño en el seminario gracias a eso yo estoy acá gracias a ver si hay una negra las primeras fotos que les quiero mostrar ¿sí? 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 yo vivía un mío emprendedor pero yo no no picaba el otro y me vivía un plan yo recuerdo tanto que siempre vivía un plan y me dediqué toda la vida yo vivía un emprendedor y empresario y ya me cuesta el tallo que yo vivía un empresario y tipo me dice entonces todavía no está listo le toca como capacitarse por el tren es a mí dos para ¿sí? 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 me da como rabia y me dijo no, yo vengo a meter y entonces me desean cobrar el trabajo y nos pagamos de ciento de mil pesos ¿sí? 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 aquí se da la convención y entonces a mí me empezaron a promover la convención ¿qué es la convención? ¿qué es la convención? y yo ahora lo que he sido muy tío ¿sí? o sea yo siempre me salgo con la piel ¿sí? ¿sí? el tipo otro tiempo para suficiar lo tengo que era la convención por ejemplo oye ya la convención no voy porque yo tenía en fin no sé si a gente tenía pan donde la vi al negocio ¿sí? pero como yo empezaba el sistema y entendía la importancia del sistema salió mal el mío ojo y yo digo no no siempre nada vayan a la convención ¿sí? 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 si yo no la convención y conectaba con el corazón el negocio ¿sí? 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 Yo también fui para la primera convención y claro obvio yo vi ahí hay negocio en grande y me di cuenta que esto era lo que estaba buscando toda la vida y llegué a auspiciar en esa actividad porque yo estaba pelado sin un peso trajo el presidente también una ley que hoy les voy a esperar que es un gran amigo de nosotros y yo no sé hablar de poner mal yo tengo 5 personas para meter que no sé que es 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 y el tipo tenía que ir por allá de Mahón por Mahón y me lo pasó y yo saqué y Dios y dice ¿qué dieron recordar de un viaje llegando? porque sabía que estuvimos hablando a alguien de esa de gana nacido yo creí porque yo también y se volvía y yo recuerdo que se tenía esa caja usted me la pasó y me la daba un producto sin que cobrara el dinero de nuevo suficie hermano yo creo que tiene que ir una copa y dijo pero uno sabe que se lleva un palo porque lleva 10 años recibiendo no era una idea de la vida de mi negocio durante no bueno o sea que se ha sido pa' que es siempre a nosotros nos gusta que así estaba un normal cuando reconozamos en dos y así estaba la familia de un de una copa yo creo que lo que pasa es cómo cambia cambia la vida o sea el negocio de cambiar la vida de cambiar la vida y ese tipo de negocio que les hemos estado por eso es que yo digo a la gente no viva por encima del ojo no viva por comida de este negocio no la viva porque porque a mi es que nosotros no vamos a tener negocio porque yo no se da pobreza de un y la pobreza de uno no es todo yo no me iba a pobreza de chico porque yo supe que era para acostarse en un ámbulo era la escuela de Scarlson y tenía que trabajar desde los siete años pero en el trabajo me dejaban las manos partiendo yo en una fábrica de hieles ¿se entiende? entonces yo conocí eso y a mi eso me gustó y lo que dice que yo no quería hacer una vida para los hijos la primera navidad de casa se celebró cuando yo tenía 15 años cuando yo trabajé compré una ruta de navidad y compré regalos para toda la familia y les invité para celebrar la primera navidad lo vimos casa porque el papá iba a dar un bote el papá iba a dar un bote y el papá de un bote nosotros nos metimos a ir construir un rancho un barco entre las altas y yo estuve yo todavía me esencia vivía en una casa que era como piso de tierra y entonces a mí me había así trabajado porque a mí no me gustaba esa vida yo decía en la vida tiene que haber otra cosa o sea si ya hay gente que vive en el porqué mundo ¿si? si a trabajar en lo que fuera y saliera vender acumulantes vender los fuegos vender lo que saliera ¿si? me está diciendo una conversa por un día y estudiar porque desde el principio se puede educar conocer la norma y me guarda su madre y me guste el colegio y luego ya viene a salir y me metí a estudiar pero como me metí a que usted es de la universidad desde que yo trabajaba del día y esperaba de noche ¿si? ¿por qué esa madre de salir de ahí ¿si? yo he encontrado en el que ahí los muchachos se encontraron porque fuera una mayonesa muertos los mataron con una droga o están en la casa los trajeron la droga realmente se encuentran con mucha gente que hay los niños de padres en un lugar con un paciente que es un hombre que es un hombre que es un hombre confinado ¿si? bueno hoy en día siento los más seguros y que si ya tengo un hombre de agua de ese hombre yo he encontrado hace como un año que lleve a un amigo de la infancia a la casa y yo empecé a preguntarle a él ¿te cuantan el estudiante? no, si ya no me estaba, no me voy a poner el agua ahí no, si ya no me estaba, no me voy a poner el agua ahí y su mamá, cuando se va el muchacho le dice a ese muchacho no me lo voy a dar nada, ya que estaré eso porque esto es un rey marcado claro, y ahí me pregunté ¿cómo que se ha visitado ahí? y yo salí ahí y yo le tenía un sueño y a la gente yo no sé cómo era porque yo no iba a morir y entonces aquí se me refiero a ese lucho porque yo, a la vez que se había entré y no me había entrado en cada servicio entonces yo entré una respuesta a la casa donde ella trabajaba y era de nada de eso pero lo que no se iba a estar en ese lucho entonces yo entré ahí y me di cuenta que la gente vivía de otra manera me di cuenta que hay una gente que podía dormir con cuánto, hasta esa época me di cuenta que había otra manera de vivirla ¿si? y que había otra forma ¿sabe cuándo yo hubo una vez un negocio? cuando hubo un negocio cuando hubo un negocio cuando hubo un negocio y tu vengo un negocio y que tuviera que tener un negocio y que de aquí para abajo todavía una vez y a mi vida y a trabajar por esa época ¿cuándo vos vivías eso? cuando hubo un negocio cuando había un negocio cuando hubo un familia se creía de la vida y yo dije esto era lo que estaba buscando por mi vida toda la vida hay que vivir donde era mi familia que vivía así y no encontrados por qué por eso no se se podía tener una oportunidad de negocio A mí me parece muy triste que la gente la desperdice y desaprovechen que la dios con la mano. Porque yo sé que me quedan en el otro momento en el mercado de muchos padres. Y en el gran negocio de los primeros 17 años. Y he montado lo que usted se recupera, lo que usted se recupera es el trabajo, no hay que trabajar en ellos, sea para pintar, sea hacer la pesadilla, lo que usted se recupera. Entonces, creo que lo hemos intentado, hasta en la cocina. ¿Si? Y yo nunca he encontrado nada que le dé a uno la posibilidad de hacer el negocio. Y este aspecto de ese libro, a veces veo mucha gente que juega con el dios, juega con el dios, porque no se ha cuidado con el hermano. La vida puede cambiar. Yo te voy a hablar un poco, mira, estos son... Ahorita, en la historia, este es nuestro equipo. Si usted tiene el equipo que haga el Excel, te invitaron al negocio. Si no se parece que ellos te hagan el negocio. Ya suficientemente hicieron un contrato en el negocio. La persona que nos invita a llevar al negocio es 15% Viene en Australia, no es un gran hecho más difícil. Bueno, pero la gente tiene 15% de los demás. Todos los días le agradezco a este muchacho por el curso de un análisis del video de negocio. Porque si hay un buen invitado, cuando nosotros hacemos el negocio. O sea, ya es suficiente con que le hagan el invitado. Repito, ya el resto del negocio ven. Hasta el grande o pequeño negocio depende de usted, no de la persona que viene. Ahora, si usted tiene un equipo que va a avanzar este. ¿Quién algo ahora hace? Porque hay mucha gente que ya no pasa en el negocio sin ir. No es el placer. Es eso. Y miren lo que tiene. Miren lo que tenemos que pasar acá al frente. Porque muchos de ellos van a ser grandes demandas de los superiores. Y si ustedes salen, cuando vuelvan, ellos van a estar calificados. Y ustedes van a estar así. Vamos a estar así. Vamos a estar así. Nosotros cuando entramos en negocio creíamos imposible ser amigos de Fernando Pucasa o de Carlos Pucasa. Porque ahora aquí en América de Madrid, para allá de los diamantes, y para el pata, que eran de las miradas. Nosotros, el primer momento que tuvimos con ellos fue por autos. Por autos. Acá está el conocido. Y ha de traerlo hoy. Hacía a la directora de Uribe. Que los que nos parecen de maravillanos en la junta. Nosotros empezamos a viajar desde Jamaica el 28. Pero es que después nos dejó acá. Que los últimos 2 años. Que le había abandonado acá. Y yo el miramos los días. En Calcuta vamos a Calcuta a mi mamá, Me vamos a conservar un cuerpo. Y escuchamos con el blanco Azul. Nosotros nos prometimos que si nos dejaban trabajar, que ellos iban a andar todos los desfiles Nosotros no teníamos que diría que cuando llegamos del viaje a Cacuna había un desfiles Y nos llevábamos a andar con desfiles Entonces, cuando lo veis que lo llamaban fue el Dubai Y ustedes venían ahora y ahora ves un paseo Baca y Místico Baca y Místico, ese paseo que no se puede decir que era allá Le hace un puerto, pero se parece un cuadro de canela Es una cosa impresionante Y voy a ir con tu esposo, porque una vez nos conocemos a alguien Y el profesor Pérez se levantaba con los nubes y se fue suyo Esa es una especie para algo obvio Pero es una esposa en la voz En las que no la vias de él Entonces un día estuvimos en una cosa que era el nieve y el otro día estábamos en el cielo con los frutas La misma noche cuando se metió el mal almozo del mundo y la dolor más alta del mundo Llegamos la hora de ver lo que nos llevaron a Juntacar a Jardín En ese día iniciamos un concierto que llevábamos con Isidro O sea, nosotros nos la abusamos 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 Entonces me escuchan y me dicen Entonces me sentí un lugar al negocio Pero no es un lugar al negocio Ahí estamos con los amigos en México Entonces después fuimos a Disney Pero nosotros fuimos a Filadelfia en el que la foto yo no la encontré Fimos a Filadelfia en México porque ya saltamos a Disney Con los niños Después de esos niños para toda la gente Y ese día cambió con el medio de su pareja Y la vida de su pareja La última de mi de mi es violenta O sea, hablando de una de las frases Mira, mujer feliz, vida feliz Happy wife, happy life Y eso es pléica Haga su mujer felicidad Que la vida se le vuelve Una cosa maravillosa En ese día ya la pasamos Muy bacán Entramos a todas las atracciones A los niños Era un sueño con nosotros El día que fuimos Y empezamos a estar con lesión Al atardecer Y cada vez que uno Siempre quiero ver Como una muy única presencia de sol O una muy buena salida de sol Y entonces ahí estamos en protección del centro El atardecer Y el atardecer En la hora exacta Donde está el día Y que cae la tarde Y de la noche Y de la noche Y de la noche Es fantástico El día de los caseros ¿Listo? Después vemos Esto es en Hong Kong En los cuatro meses Que con los sueños Pero es un poco Que es espectacular También Y el otro fue En la montaña chino Ahí estaba cayendo la tarde Y allá atrás Estaba en la noche Y en la noche Entonces ya nos fuimos aquí En un año Lo de una ruta Para su vida El futuro Entonces estamos ahí Es que creo Que es el En 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 el El día es... O sea, nosotros se angupones de gastronomía, pero porque no han ido a lo mejor, o sea... Es animando, yo no sé, lo que pasa es que... A mí no me gusta la pizza, pero en Italia se me gustó. Es de ahí, sabe diferente. Sabe diferente. Es para todos los que yo probaba, porque no es como... De eso se trata la vida. De conocer esos sabores, de conocer eso. Aprendimos todo desde el vino. Ahí probamos queso de fúfala. Y... Y calzón. Antes... Entonces, eso fue un día, a la otra tarde, estaría en el atardecer. Este es el atardecer de Yermo. En el Mediterráneo. Estaba hablando con mi pizza. El Yermo. O el empresario de Yermo. Frente a un... A un cuerpo de fúfala. Y tuvo esos muchachos delicísimos. Ese restaurante era fantástico. Y con la compañía. Y ahí no se acuerdan. Las personas que están ahí. Esta fábrica, es gente millonaria. 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 La gente millonaria. La gente millonaria. Y hace negocio. Y es apasionado por negocios. Había muchas veces gente en Colombia. Que está viviendo todavía el afectivo del gobierno. No tienen nada. Y le hacen feo de negocio. La gente millonaria. Increíble. No vamos a entrar allá. Esta dice gente millonaria. Es un buen señor millonaria. Y la gente millonaria. Y la gente millonaria. La gente con mentalidad pobre. Y van a estar muy pobre de negocio. Y van a estar muy pobre. Y van a estar muy pobre. ¿Sabes cuánto es el sanador mundial? Tiene 200 euros. Ya, ya. Gana más que un platino. Si se hace platino y tal. Gana más que un profesional bien pago. Esta oportunidad no hay que jugar con ella. Si eso es bueno. Para un país rico. ¿Cómo no va a ser bueno con un presupuesto? Que el salario mínimo no acaso de hacer 200 euros. Es la misma oportunidad. Listo. Eso es bueno. Y entonces llegamos a Madrid. Y encontramos con Fer y Cata. Y entonces vamos a ver la llegada de la Vuelta a Colombia. Cuando va a venir. Claro, la es falsa. O sea, a mí eso fue una cosa que me trajo. Porque cuando Luis Ferreira llegaba la Vuelta a España. Hace 19 años. Yo vivía en un barrio pobre. Y había un televisor en la cuadra. Y casi me tengo que hacer un matar. Para asomar una palabra en la pared de Omar Ferreira. Que llegaba la Vuelta a España. ¿Sí me entiendes? Y ahorita con el negocio vamos. Y vemos cuando él llega. En Madrid. Si a mí me hubieran dicho. Cuando yo era aquí. Había como 200.000 colombianos allá. Estaba ahí en frente a la Siberia. Y por ahí va a suelta a él. Y de nuevo. En el negocio es más grande. En el negocio. La Vuelta a Colombia. Y de nuevo. En el negocio es más grande. En el negocio. Tiene que tener problemas. En el negocio. En el negocio es así. Y además. En el negocio es así. Y lo más difícil es entender que si tú no haces bien, te van a recompensar tantos estudiantes de que esto me va a parar. Hay gente que trabaja más duro ahí en la calle y nunca luego los resultados me parecieron los que daríamos. ¿Quién no? ¿Por qué tú no vas a pobrezas? ¿Sí? Entonces nos vemos esos precios en la Fuerza del Sol, en Madrid, en el Palacio de los Reyes, en Madrid. Y entonces después nos vamos a plantear la velocidad de Madrid a Barcelona, un periodo de 27 kilómetros cuadrados. Entonces las primeras veces de ser más geniales, ¿se acuerdan que iba la primera vez en el mar? ¡Haballito! La primera vez que encontré el plan fue el 3 de alta velocidad de Madrid a Barcelona. La primera vez que encontré el plan es el metro de Begui. La última vez que encontré el plan es el metro de Begui. La última vez que encontré el plan es el plan de economía. La última vez de uno de los que encontré el plan es el metro de Begui. en la Sagrada Familia, en la Sagrada Familia, todas esas cosas se lo tomamos en la primera vez que Dios Todas, todas y es que para ser hermoso tomar agua en esa fuente, en la fuente de las Ramblas que si uno toma esa agua vuelve, todo lo que se ponga así, se te ponga así, se te ponga así, se te ponga así, se te ponga así y la mañana pasa, en el campo Champions League, 80.000 personas, y ese día pasan 7 goles entonces, yo por qué le digo esto, porque hace un momento le gusta el fútbol a mi hijo yo recuerdo que los partidos del campo eran una tarde cuando le estaban dando planes y un compañero decía, vaya de los planes que se hacen diamantes que paguen los partidos en mi boteca y yo recuerdo que se me acabaron su parte de los pintados en mi boteca pero está ahí, o sea, es un momento mágico estar con Fer y estar sentado al lado, gozándonos, salgando los goles viendo eso pero más, lo que haces ya en el fútbol, eso podría ir a él, sí bueno, eso no es su experiencia entonces, puede ser una cosa fantástica de paseo, pero lo más bacano es que, por ejemplo, cuando hacemos ejercicios nosotros vamos a la medida de hacer ejercicios, como más los paseamos en la hora personal vamos a hacer ejercicios cuando no hay nada no hay nada no hay nada porque la medida de hacer ejercicios es efectivamente o sea, trabaja para sufrir este tipo de vida todo el día todo lo cual en la misina está sola todos los días está sola acá el soltería está sola aunque sea parte de que no soy yo en el febrero me encanta hacer ejercicios pero la voy a practicar yo estaba ahorita con quien voy a ver y son todos los cuchillos del mundo y nos presionamos magistrados presionados decanos de violencia presionados entonces ellos empiezan a ahondar y comenzamos a tirar el juego o un solucie cuando puede ser? fue el viernes por lo menos yo lo feo y el jueves? y el viernes también se cambian mirando a los puchillos y me dicen mira usted qué hace claro porque yo estoy en un follo yo estoy saldini Esos males tienen 68, 65, 60 años, que han tomado toda la vida presionarse. Y ven que este chino, porque a mi me la digo como satélite, porque siempre me salió chico. Ya estaba en el colegio, entonces yo le digo, yo voy a empezar, yo como los males les digo, es que no es lo que yo hago. Se ha ido como 35, 40 años presionarse. Entonces me hago la fácil. Y yo sé que era una serie de deportes de la excepción, estoy lleno de morir. Que fue un video de la producción. Entonces puedo jugar con un chico fútbol, un día manjé una. Es como venía a ser un colegio, era por la mañana. Era como las ocho y media, el día de la mañana, el martes. Y están hablando con ellos, que van al colegio otra vez. Yo no sé a tu que estás buscando tu idea. Pero lo que es que tú quieres para tener más una calidad de vida. Y dejar de estar. Corriendo y comenzarán. Mientras que las vidas se miran en un lado. Y perdiendo las cosas fantásticas de la vida. No lo puedo. Dos semanas largas o loco. Y llegamos el negocio. Y llegamos el conflicto. Es el negocio más inglés. Claro, y vamos bien. Y en diciembre vamos con la mamá. En el día de la Centroamérica. Pero en el día de la Centroamérica. Es el estilo de la idea de crear negocios. Puedo ejecutar el dinero. Si tú eres pensado que tú sí lo puedes dar. Mucho dinero. Con otras actividades. Pero tener el tiempo y la calidad de vida crear negocios es muy difícil. Yo no sé porque yo conozco que la comunidad donde yo vivo. Y son esas casas que se pongan en tres cuadrados. Ahí vive gente que la van a poder vender. Cuando te digo, mira, la vecina mía. Yo no la veo. Te vamos ahí. Y vas a esperar a la salud dos, tres veces. Y tiene una niña de dos años. Sale a la cifra. Yo creo que esa señora se rara conmigo. Porque ella cuando sale. Yo salgo con una pinta. Sucia. Plena. Todo así. Me lo olvido. Llevando el dinero por ella. Sí. Cuando ella llega a almorzar. Todas las tardesadas. Las carreras. Yo estoy como jodiendo con bandas. Porque ahorita me están gustando la jardinería. Hay tantas cosas. Hasta tan bacanas. Que usan las cifras de policía. Es que trabajamos. Es increíble. Vas a tener uno de tus hijos. Le dices un buen libro. La jardinería es. Cuántas. No va a ir a bacanísimo. Y además. Es bacana. Eso es lo que pasa. Y la gente se acercó. Y yo creo que la gente se acercó. Y dijo. Y la gente se acercó. Y la gente se acercó. Y yo. Entonces. Yo creo que por qué te digo eso. Lo que dice. Yo sé que te muevo a ti. Si no te dicen. Te me preocupes. No te vamos a volver a criar. Eso no le gusta. Eso tampoco es impresionante. Tampoco es para eso. y para la gente de los especiales que son buenos, tampoco es una idea es para mostrarte que hay una forma de vivir que tú puedes ponerle a ti a mí que me mata el negocio es decir que yo tengo tres niños, pero las estoy disfrutando cada día de la etapa me las estoy disfrutando vamos a todas las condiciones y estar cumpliendo el sueño el hecho de que estamos cambiando el futuro a las generaciones porque yo recuerdo la de 8 años y mis papás en un tiempo que había necesidad de dejarme de la plaza en el estado el trabalho es un espacio de trabajo con prescribete en la pierna en una esquina al rayo sol delやって el bravo donde yo tenía 8 años y yo ahí para ganar un rayo son delやって el bravo para ganarme unos 300 unas monedas yo decía que mis hijos esperen el respeto y yo quería estar en la ambición del diablo y yo decía... porque ya vimos un 9 de lados ¿es fácil o difícil para ti? a mi alguien me preguntó ¿tiene la verdad que cuando es fácil o difícil yo dije que no me importa entonces tiene que encontrar si es fácil o difícil y es que es a ver si vale la pena fácil o fácil para ti no sé puede que no sea tan fácil o difícil lo importante no es eso lo importante es que valga la pena que realmente ¿por qué valdría la pena hacer esto bien? ¿redro vas a tener? sí, vas a tener, pero vale la pena vale la pena porque cuando vendan las recompensas no estaban acordando de eso yo recuerdo estar, yo lloré cuando llegué va a ser otro, porque para que es un sueño se va a ser otro, que está enfrente y yo llegué y estar enfrente del barrio en un atardecer en el balcón del apartamento decía que está tan emocionante y yo le dije yo le dije que los sueños se hacen de realidad para dar falta de ser al niño y que se necesitan hacer lo que haya que hacer y creen más en sus sueños que en la oportunidad de veras tus sueños se están esperando afuera lo digo, es decirles que es el valor de alcanzarles no es más reto en el negocio todos todos los arreglamos igual que ustedes señores la gente decía que no decía que eso no funcionaba ahora los tomados de tener una plata se dice que se te trabajó muy bien y lo tenías hasta el cuerpo sin transporte al lado a pie sin buena persona del grupo también todo eso para apagar la junta se dejó que se le entra a un tiempo a pie ¿me entiendes? yo recuerdo una noche yo he enfrentado mucho vamos a hablar de los médicos una dice esta raja el médico que entró voy a recoger el niño que ahora hay caña al diente una hermana me cuida salgo a las casi un par de la noche oscuro a pie para la casa con mi hijo de seis meses con mi esposa embarazada espero que esto no me estaba funcionando preguntándome a Dios y yo le digo ¿qué hora de hacerles aquí? en el caso de Dios siempre me dijo ¿qué estaba pensando? ¿será? porque yo no la dudo en cierto momento cuando la dudo se me dudo ¿será que yo no veía si se fue en el capacidad y yo toda esa noche pensando ya no puedo pasar nunca ya no puedo sentir la sensación tan terrible de que él estaba equivocado y me adoría hacer pasar a mi comunidad de ansiedades porque ya había colectivo que eso me entrega bastante y en este caso como son y lo que yo les he he de decir es que no es una decisión equivocada es una decisión que la negociación es una decisión correcta de que bien aprovecha la oportunidad yo no sé si esto está pasando con lo que hay a todos pero espero que no pero si está pasando tranquilo también porque eso tiene la misma oportunidad que tenemos la misma oportunidad que tuve vosotros que cuando entendí el negocio cuando llegamos a Eduardo entonces llegamos a Eduardo nos quedaron de esa palma artificial y yo sabía a ver si no era espectacular que a él y ahí parado disfrutando el momento el pensamiento fue yo ¿cómo la año llegué a ti? y por un momento me iba a estar todo y me iba a dar toda la necesidad y me iba a dar toda la necesidad y me iba a dar un negocio para llegar a él y ahí entendí que la vida no se paga porque tengo que ahí entendí que el negocio porque nosotros vivimos con unas cosas grandes y uno se desperdicia toda su vida haciendo cosas pequeñas sobreviviendo ese mundo yo no los conozco pero quiere conocer eso no va a ser un padre no vive más en la vida como el padre y él la vida es mi forma para desperdiciarlas y las cosas pequeñas habla de su vida lo mejor es lo que puede hacer mi madre de manera diferente conozca el mundo ¿qué es que vas a llamar? yo ahorita llego y yo le digo a los amigos ay va a cobalar la casa ¿qué? va a cambiar el piso que el día está malo no coja esa platín para mi amor y vayas y conozcarlo lleve a tu esposa y lo azul va a llenar la maravilla del mundo lleve a ser algo no te más de la vida pagando facturas haciendo detrás un jefe que el día que no lo necesite la otra va a traer o echar comprometido por los sueños de otro levantándose no lo dejara madurar y no disfrutar de un poco esa situación es lo único que hay que hacer no pero es una de las pocas cosas que te permite vivir una vida diferente una vida de posibilidades de que tú voy a estacionarte en el punto en el que se tenía la gana no puedes tener límite de aprovechar el máximo de tu potencial eso es lo que le damos no lo aproveches que debe trabajar trabajo igual ya estás ordenado a eso o no si no se ha hecho ¿qué te pueden hacer? ya tú sabemos que desde que se cerraba afuera se arregló el mundo que tomó 10 años pasaste de 408 mil a 680 o sea 200 mil pesos ¿cuánto te va a tomar aumentar que precio de 5 mil de pesos? toda la unidad igual a los 20 ya no se alcanza en Juan eso lo diseñaron para que no se alcanza porque la economía funciona por la deuda las economías capitalistas y centrales funcionan si hay deuda entonces por eso los países viven en deuda y luego los ciudadanos viven con deuda y eso no lo van a cambiar porque el sistema financiero funciona así o sea a ellos no les interesa que topales una deuda no les interesa porque la economía funciona si te está insertado el INDOC y uno entra en ese jueguito entonces cambia eso yo no sé cuándo la oportunidad que tienen yo no sé cuándo la oportunidad que tienen las que yo no sé cuándo la oportunidad es un jueguito por eso el interés que hoy está por dos o seis está porque hace muy triste que llega al final de tu vida repitiendole con las cosas que no hiciste por lo que se debe de gracia a tu papá cuando ya no fue al final de tus días no te cojas arrepentido por lo que dejaste de hacer a tu papá vale un día uno todos sentimos miedo a un pesar de miedo actúa tú te pereces cosas muy buenas de la vida tienes que creerlo si tú hay algo que es mirar un sueño yo te pido que pienses por un momento las promesas que tú has hecho por lo que habría mucho que comenzar a nosotros a nosotros a nosotros a nuestros padres a nuestros hijos a nuestra pareja no nos vamos por ahí dando promesas y la gente a la que nos le damos una promesa se le da de silencio la que te la compras no tienes una promesa por ahí para que no te vayan a la vida porque no te vayas porque esa gente te quiere y no te dice nada porque te quiere te voy a estar esperando que te quede una promesa ¿cuántos sueños te están faltando por tu libertad y por qué tienes que esperar más que yo a veces creemos que el tiempo es un recurso ilimitado señores no lo es en ochenta ciena de los todos que estamos necesarios no vale la pena aprovechar bien se tiene vida no ha sido una aprovechenda y eso es lo que me apasiona el negocio saber lo que va a ser la vida de un profesor saber lo que va a ser la vida de un profesor si usted llegó acá por primera vez se me hace y entendió la oportunidad esta es la historia que usted va a hacer contando a lo largo del mundo en un par de años se nos imagina el orgulloso y el crecimiento cuando llevan a estos países a que hubo a uno representar a su país quizá hubo un día de Estados Unidos se traen y te llaman y te dicen desde Madrid Colombia una persona que se cargaba sus vidas una persona que por favor le haga se trabaja si se puede con ustedes cariños ¿qué tiene que ver en eso? ¿se da nos está haciendo la diferencia? porque hay grandes de manzales diamantes de manzales voy a compartir con nosotros cómo se logran los sueños cuando se ve pequeña cómo se hace país cómo se hace parte esto es lo que hace el sueño porque si tú eres exitoso va a ser exitoso toda la gente que la ve se está cuidando la ve y la ve no de manera que vio lo que quiere a nuestro país como tiene es que en mucha gente medio que se ha traído a ser excedido y hoy se permite que se hace excedido que los ya resumieron porque si tú eres diamante cinco manos de diamantes y toda una persona delante va a ser llena de diamantes diamantes que es el ísimo tipo de excelencia no somos perfectos simplemente nos pongo la excelencia en toda dirección eso es lo que te estamos invitando que se hace excelente en todo lo que tú haces y que si así seas nuevo y no es un día de este negocio aparentas a ser excelente de primordial porque si eres excelente de primordial te vas a calificar vas a crecer y tú haces de este negocio muy rápido de desempeño transmisor nadie demandando de diamantes dos años porque no para estar afuera inclusive allá puede ser que todo se ha que lo traes pero vas a hacer negocio una manera excelente alto y se va a hacer alto y bien sin cuestionarlo 100% conectado vea la conexión empieza hoy nueve para mañana empieza hoy porque cada día que no haces este negocio es un día que arreglas más los dos que piensas con ese que es tu historia no está haciendo falta y alrededor del mundo te van a caer que te van a crecer el negocio vaya gente también nos vemos en la noche somos tribus señal la ma tribal cámbiga ک